¿Qué es la ruta de la SEA? Creo que en ese sentido, hoy día estamos en mejores condiciones que en el pasado para hacer realidad lo que antes era la ruta de la SEA que llegaba hasta Europa y que hoy debe llegar hasta América Latina y el Caribe. Creemos, como ha dicho la Presidenta, que en el pasado el mar nos separaba, pero hoy día nos une porque el avance tecnológico hace que la conectividad no solo sea terrestre, sino que marítima, aérea y digital. Y quizás esa es la clave. La conexión digital que hoy día hace que los chilenos compren productos utilizando su celular por la vía de las distintas compañías que intermedian con empresas que venden productos a Chile y al mundo. ¡Gracias!